El alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, avanzó este viernes la intención del Ayuntamiento de solicitar, al EZIL, una nueva acción de formación y empleo, aunque en esta ocasión dedicada a la albañilería. Este anuncio tenía lugar durante el acto de entrega de los diplomas a los participantes en la acción de formación y empleo de jardinería que se ha venido desarrollando en esta localidad desde el pasado mes de noviembre, actividad en la que han participado siete alumnos trabajadores, además de dos monitores, y que ha contado con un presupuesto de 90.000 euros, en su mayoría financiados por el EZIL. Durante la entrega de diplomas, Julián Martín agradeció al gerente del EZIL, Juan Carlos García, su apoyo a esta iniciativa, a la vez que lamentó su ausencia en este acto. Igualmente, agradeció a los monitores, Esther Merchan y Germán Rodríguez, su implicación en esta iniciativa, así como a los alumnos trabajadores, a los que deseo que el diploma conseguido les sirva en el futuro para incorporarse al mercado laboral. Buenos días a todos y quiero que sepáis que para mí es un honor hoy estar aquí con todos nosotros para entregaros el diploma que me gustaría que hubiese estado aquí con Carlos, el gerente que ha hecho posible que este curso se os haya dado porque en un momento de tiempo limitado y es una de las personas que quiero decir y reconocer públicamente que tengo mucho que agradecerle. Tenemos, en este caso, mucho que agradecerle, porque sin él probablemente no hubiese sido posible que hubiese montado el curso magnífico este que he montado. Bien, a vosotros quiero agradeceros que os habéis portado en el buen sentido de la palabra muy bien, habéis sido muy responsables en el curso y quiero decir que habéis dejado el listón bastante alto para los sucesivos y me gustaría que al menos fuese con vosotros. Quiero agradecer también a los dos monitores aquí que están presentes que lo han hecho maravillosamente bien. Han sido personas que me han tenido informados al día, quiero agradecérselo porque han hecho un trabajo magnífico, a Germán, a Esther, porque en realidad ha salido perfecto. Me gustaría poder seguir conservándoles lo bonito que les habéis dejado. Carecemos de personal ahora en el ayuntamiento, pero espero que en la semana que viene ya tengamos alguno para que sigan, puedan seguir regándoles, que es lo suyo, y nada más seguir con ello adelante. También quiero deciros que voy a solicitar desde ya en el momento que pueda el próximo curso y será de la construcción de la manivenía. Me gustaría si es posible que estuvieseis o al menos que estuviese gente tan responsable como vosotros. Y espero que os sirva de mucho el título que os voy a entregar ahora y como bien os digo, para mí es una gran satisfacción entregárselo a todos vosotros que os conozco, a muchos desde hace desde que naciste, a otros desde hace mucho tiempo y a otros recientemente, pero habéis sido unas personas responsables y quiero transmitirlo esto a los medios de comunicación. Así que muchas gracias a todos vosotros. Por su parte Germán Rodríguez y Esther Merchan agradecieron al alcalde la confianza depositada en ellos, así como su apoyo y a los alumnos su interés por cumplir los objetivos de esta acción de formación y empleo. Ambos monitores coincidieron en la importancia de que el ayuntamiento continúe con labores de mantenimiento sobre los trabajos de jardinería realizados. Pero para mí ha sido un auténtico placer. Y sobre todo me llevo lo que es a la gente de aquí, de la zona, en el corazón, que es lo más importante. Porque bueno, tengo profesionales, está muy bien, pero yo me quedo con eso, con lo que me ha portado como profesional, sí, pero más como persona. Y me ha enseñado muchísimo a tratar con un grupo de gente muy distinto y cada uno de sus padres y su madre. Y un poco más, que muchas gracias. Muchas gracias. La oportunidad de este trabajo, que para mí era la primera vez que lo hacía y ha sido la experiencia, agradecer la oportunidad laboral y la oportunidad de llevar a cabo un proyecto tan bonito como ha sido el de embellecer el pueblo, que a mí es algo que me satisface muchísimo y yo creo que estoy muy orgullosa de todos vosotros. Lo habéis hecho muy bien. Resultado para mí es magnífico y me gustaría que se mantuviese. Es lo más importante que se mantenga, porque las plantas son seres vivos y hay que mantenerlo y mejorar. Seguir con estos proyectos que creo que son muy importantes para el pueblo. Y muchas gracias a todos. Es verdad que ha sido un reto muchas veces, porque las personalidades, pues es siempre tratar con una persona, es difícil, pero de verdad que yo he aprendido de todos vosotros y eso, os llevo en el corazón. Concretamente, algunas de las acciones llevadas a cabo por este taller de empleo y formación ha sido la recuperación del jardín botánico en la plaza del poblado de Santa Catalina, el ajardinado de la entrada al municipio por San Amaro, el acceso a la residencia de mayores, la instalación de varios árboles en maceteros en la plaza mayor, así como otras labores en la zona del barrocal y en el paraje de ambas aguas. Gracias. 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 Gracias.